La moña de honor distingue a aquellos alumnos que están presentes en la valoración del colectivo de nuestra comunidad y que sienten que esos aportes y logros personales se relacionan directamente con las enseñanzas obtenidas en la Escuela Pública. Bienvenidos a su casa, Hugo Faturuso y su mamá, exalumnos los dos de esta Escuela Pública. Ellos eligieron esta escuela y Hugo comenzó a iniciarse como escolar y adquirir los valores de su construcción como ciudadano crítico para poder responder a sus deberes y derechos como ciudadano de este país. Pero además pudo desarrollar su cultura general, su profesión, su gusto y llevó este pequeño país por toda América, es un representante de nuestro país y donde va se conoce nuestra escuela. A través de él también nosotros estamos presentes. Sirven para plantearnos los desafíos de qué tiene que hacer la Escuela Pública, qué propuestas le tenemos que hacer a los gurises de forma de que sean ciudadanos más plenos, de que sean más felices, de que aprendan a disfrutar de la música, de la pintura, de las diferentes manifestaciones artísticas. En un momento donde además la humanidad tiene este debate de cuántas cosas de las que hacemos las pueden hacer máquinas y cuántas cosas de las que hacemos las pueden hacer solamente los humanos. y en el área del arte efectivamente el humano es y será mejor que la máquina. Así que en esta moña honor reconocer, agradecer a Fatoruso que estuvo dispuesto, agradecer la fiesta que nos han dado a todos y muchas gracias. En muchas de las entrevistas que te han hecho y que nosotros hemos escuchado nos hizo una frase que nos llama la atención. Te considerás un artesano de las notas. ¿Qué significa esto para vos? Hay gente que trabaja con madera, otros trabajan con cuero, otros trabajan con ropa, y yo trabajo con notas. Entonces soy un artesano que hace cosas con notas. ¿Qué son las notas? Las notas de los instrumentos. En nombre del Codicen es un orgullo estar hoy aquí haciendo entrega de esta moña de honor y el Codicen quiso acompañar al Consejo de Primaria en este acto que entendemos que hace un justo reconocimiento a las personas, pero también a la educación pública. Porque lo que se hace es reconocer a aquellas personas que se han destacado, pero que en algún momento estuvieron en los salones y en los patios de las escuelas. Yo fui una de las que bailó con los Shakers, quiero decirles. También quiero decirles otra cosa. Además de haber bailado con los Shakers, yo cantaba con los discos que escuchaba, que eran de pasta, no había ninguna cuestión tecnológica. y estaba convencida de que cantaba en inglés. De hecho, hoy soy profesora de inglés. Y yo no sé si no tuvieron algo que ver con la gran decepción, después que me enteré que no cantaban en inglés, sino que inventaban, y aquello sonaba como inglés. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!